Y que ama de... Traerle un chal que se lo quiero y yo que se lo ponga, hombre. No se va a poner el chal. Dásela la... Dale del bolso el chal. O sea, ve que me la da mi cuñada porque es que yo no lo tengo. Porque no lo puedo comprar. Yo no tengo dinero para tanto, hijo. No, mi vida, pero... La cosa no da para tanto. Y dice, pero te pega muy bien con el vestido. En casa te llevas el chal y... Va, va, va. Que el vestido es un guapo y tienes que estar, hombre, digo, un guapo. Ahora se los llevas a mi matito, toma. Díoselo. Ahí está. Mira qué bonito. Anda. Eso es, pasaste contigo. Lo más precioso. Te veo toda la semana. Muy bien, porque me alegra mucho, hombre, que seas muy bien. Y, hombre, sí. Vamos, vamos a eso, ahí. Ahí. Eso, vamos a dejar el micrófono fuera. Ahí. Ah, que ya te lo tengo puesto. Pero el grande no. Pero, carna, ha venido un tío por la retaguardia. Te has metido mano. No te has enterado. No me he enterado. Pues a tu marido ten cuidado porque esta no se entera. No me entero porque yo me creí que iba a dar el micrófono grande, el grande. No, pero el grande ya hemos terminado con el grande. Ahora te ponemos unos chiquititos. Claro. El grande te lo has cargado ya. El grande me lo he cargado. Ya te lo has cargado. Vaya por Dios. Bueno, ¿cuántos hijos tienen, carna? Tengo tres. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Manuel, otro se llama Rafael y otro se llama Sebastián. ¿Y qué edad tienen? Uno tiene 37 años, otro tiene 34 y otro 31. ¿Y nietos? Nietos. No tengo ninguno. No están casados ninguno. Pero ahora que no hace falta casarse para tener nietos, que no. Claro. ¿Y cómo se portan contigo los niños? Los niños muy bien. Sí, sí, sí. Son encantadores. ¿Y te regalan cosas? Sí me regalan cosas. Mira, qué reloj me has regalado. De oro, ¿eh? En feria, en feria, en feria de allí de Peña Plot. Sí. ¿Tú no has ido nunca a la feria de Peña Plot? No, no he ido. Bueno, pues en feria me lo compró mi hijo. He hecho la feria, el pobre mío, estudiando que estaba, que ha estudiado física. Este caso es de física. Los otros no han querido estudiar. Porque no es porque su madre no se lo haya dicho. Pero su madre es lo mismo. Ha estudiado uno y los demás. Y los demás no. Y los demás no. El mayor, ese es el del medio. El mayor se quedó en el bachiller. Y el bachiller, dice, ya no, estudió más. Mira, ¿por qué? Manolo sigue, Manolo sigue. Y no ha querido, Sebastián no. Sebastián lo que quería era con su padre. Ovejas, gallos, ingleses, ¿sabes? Gallinas del campo, eso que quería. Claro, y ahí está. Y ahí está. Pero ahí están los tres. Ahí están los tres. Bueno, bueno. Bueno, que sepáis, que no se olvidéis que mañana es el día de la madre. Eso, mañana es el día de la madre. Mañana es el día de la madre. A ver, ¿qué pasa? Que algo caerá, ¿no? Yo creo que sí. Que algo debe de caer. Claro. Y nieto, que no hay... Y nieto, que va con la gana que tengo. Pero, pero vamos a ver, ellos son aficionados, ¿trabajan o no trabajan el tema? Claro que trabajan, lo que hacen va a ratarlo. Bueno, pues, mándale un mensaje a tus hijos pidiéndole al nieto. Pues, a mis hijos. Mándale, habla ya a la cámara. La cámara la tiene. Bueno, le puedo decir a que tienen novio, porque los otros no tienen novio. Tienen novio a uno, pero bueno, eso no hace falta, ¿no? No. Que busca cualquier año y se hace un niño. Hombre, con que se pongan de acuerdo. Ya está. Tampoco hay que para casarse ni con la gana. Pero yo ya se lo he dicho a él, pero yo le digo, mira, Rafa, quiero, Dios mío, de mi alma es que la única ilusión que me hacía de que me trajeras un nieto. Eso es la ilusión de mi vida. Sí. Te lo digo, la ilusión de mi vida. Bueno, pues, hoy han venido dos de tus niños. No me lo digas. No me lo digas, Bertín. Y te quieren... No me lo digas. Escúchame. No me lo digas. Bueno, ya te lo he dicho, ya te lo he dicho. Y ahora te quieren decir algo. No me lo digas. ¿Tú quieres escucharlo o no? Yo sí. Pues venga, vamos a verlo. No me lo digas. En lo que tengo que recitar... ¿Quieres ver tu niño? No, espérate, espérate. En lo que tengo que recitar, yo tengo que cantar. ¿No te lo han dicho? No me han dicho que querías cantar, pero tú ibas a cantar. ¿Qué ibas a cantar tú? Sí, 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 sí. Por Pepe, por Pepe Pinto recitar la canción. Y me dijeron que sí. ¿A fin que te lo digan en el guión? Un trocito, eso es muy poquito. Un trocito, un trocito nada más. Pero te lo canto aquí contigo. Pero sí, pero el micrófono. ¿Toma el micrófono? ¿Te me quedo contigo? Sí. Pero yo te presto el micrófono. Sí, yo te... Pero tú te quedas aquí contigo. Sí, no, no, esperamos aquí. A ver, un trocito para que... Sí, espérate. Hombre, tranquilo. Hay que ver que si gente eres. Por Dios. De la cuna, a mi madre de mi alma, las quiero ver de la cuna. Por Dios, no me la vasalle, que en mares no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. ¡No! 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 Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Que sigue, sigue. Una recidad. Es verdad. ¡Que ahora recidad! Pero esté, espérate. Yo tengo mi corazón. No vayas a figurarte No vayas a figurarte Que esto va con intención Que en mi corazón tengo el que eres más puro y fino Que el señor le entregó Y le dio por compañera Pero es bonita la copla Y entra bien por los soleares Todito te lo consiento menos faltarle a mi madre Y casualmente me enteré Que le faltaste ayer No me lo ha dicho nadie, pero yo lo sé Yo tengo mis amores en dos corazones Repartido, si uno me lo encuentro Llorando es que el otro lo ha ofendido Y mira, nunca me quejo De tus caprichos constantes Que quieres un vestido 14 Que quieres un reloj de brillante Que me importa que vayan la gente De mi murmurando, que soy Pa' ti un juguete, que me has quitado Hermando, que en la cita y la siniestra Tengo un par de agujeros Donde se va a los baños el río de mi dinero Y que Con tarde que mi vera nunca te desepare Todito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Porque es un lujo de vos Que siguen poquito Que siguen, que siguen Que siguen Un momento Un momento ¿Por qué? Es que ¿Por dónde iba? Un momento No, es que Iba justo en el momento Que le habían faltado a la madre Pero no sé No sé si ha sido la primera o la segunda vez Todito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Y casualmente Me enteré No, eso ya lo mordí Bueno, pero ya lo voy a decir otra vez Porque ya no me acuerdo lo otro No se puede cerrar No, claro No, claro No, claro Espérate, espérate Espérate que no se puede cerrar Hoy yo te lo consiento Menos faltarle a mi madre Eso es Y casualmente me enteré Que le faltaste ayer Eso es No me lo ha dicho nadie Pero yo lo sé Yo tengo mis amores En dos corazones repartidos Si uno me lo encuentro llorando Es que el otro lo ha ofendido Y mira Nunca me quejo De tus caprichos constantes Que quieres un vestido 14 Que quieres un reloj de brillante Que me importa Que vayan la gente de mí murmurando Que soy batido un muñeco Que me has quitado el mando Que en la cita y la ciñesa Tengo un par de agujeros Donde se va a los baños El río de mi dinero Y que Contate que mi vera Nunca te desepare Todito te lo consiento Menos faltarle a mi madre Porque es un luto de so Que en seis años No ha tenido contigo Ni un sí ni un no Que es como una pavesa Que no gira ni suspira Que se le llenan los ojos de gloria Cuando nos mira Eso sí Que me llevó a la atapa Que me santiguara Y en la candela del niño Consiguió su juventud Cuando era 40 veces Mucho más guapa que tú Tienes que hacerte que la cuenta Que la he visto en los altares Y gincarte de rodillas Antes de hablar de mi madre Dale un aplauso ya Que pasen los niños Toma 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 ¡Has visto! Pásame acá ¿Has visto lo que yo tenía guardado? Y la sorpresa que me van a dar Era esta claro si es que no las sorpresas no la sorpresa la que tú nos ha dado a nosotros aquí veníamos todos sobrados queriendo dar una sorpresa ella resulta que la que nos da la sorpresa de nosotros de memoria oye chavales muchas gracias por haber venido y poneros a trabajar que está loca por tener nieto bueno muchísimas gracias que yo te veo todos los que me han traído en un taxi han ido por mí a peñaflo ahora me tendrán que llevar no yo no estoy a la hora mira a ti no te dejan aquí te llevan para peñaflo ahora aunque sea cuesta